Daniel, Lucet y todos los chicos de amor de mis amores Por supuesto, ahora sí Producción número 8 a este éxito me sonaba A inicios del año 2012 ¡Campinero! Dos cervezas más cortadas Dos cervezas más cortadas Dos cervezas más cortadas Dos cervezas más cortadas Que nada vale que siga sufriendo Que nada vale que siga por algo No olviden a nadie que es de nuestra vida De nuestra vida Todo lo que se hace se paga Dos cervezas más cortadas 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 La Iglesia de Jesucristo su amigo, quiero tomar un abrazo de mi amor. Que nada vale que siga sufriendo, que nada vale que siga ignorarlo. Olvida la humana de mis amigas, de mis amigas. Que todo miusto se salga, que todo suave, no can Buddhism nada. Como un BOAD, bandano y abrigado, sólo bothe People, por favor. Que todo suave, no qu одно quebras integrar. Como un BOAD, bandano y abrigado, sólo bit-ups por favor. Vuelva, vuelva, vuelva mi mente Vuelva, vuelva, vuelva mi mente Mueva, mueva, mueva A ver si, es una canción que tú la conoces y como toda la vida se la voy a dedicar a esas mujeres que no piensan en el hogar que destruyen ni los hijos que les han citado En esas, algunas cobran, algunas no Algunas chequean billeteras, otras no hacen lo que les gusta A las otras, a las queridas, a las regaladas ofrecidas Pero lo que ustedes le tienen que decir, ¿dónde están las titulares? Díganle ustedes, mamita, lo podrás tener Pero primero a ese hombre lo tuve yo, lo expresé yo Y lo que sabe, también le enseñé yo No vas a cañar si me me quieres No vas a cañar, no te puedo creer No vas a cañar, no te voy a dormir No te voy a pedir, seguir haciendo un aplauso No vas a cañar, no te voy a habt Jamás, jamás vas a sentir que compartimos tu cuerpo No te dudas, no te dudas, y esta mujer se la cuenta Se la cuenta Porque la primera, siempre será la primera No te dudas, no te dudas, y esta mujer se la cuenta No te dudas, no te dudas, y esta mujer se la cuenta Se la cuenta Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, y salta, y salta ¿Se cansaron? ¿Se cansaron los muchachos? Ahora sí, momento de preguntar, muchachos ¿Dónde están los hombres fieles? Levanten las manos arriba, los hombres fieles ¿Dónde están los hombres fieles? No, 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 no ¿Dónde están los hombres fieles? ¡No! La billetera Ya sabes tú que cada vez que digas esa palabra te caí en el mar eso que dices a la billetera lo dices porque a ti te he pasado pero la verdad que ya está pasando te diste cuenta, yo te decía te decía, claro es que yo soy mujer y yo no con las mujeres ni modo tuviste que aprender tú se lo quitaste y te lo quitaron a ti ¡Esto pasó, L! 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 En el aire con la chiquita mejor ganarás de mí ¿Y lo que le sirve? En el aire con la chiquita mejor ganarás de mí Con mi sabiduría tales idiomas Contra la chiquita mejor ganarás de mí Con mi sabiduría más sus corazones Hace eso muy feliz Te alegra cómo son mis locos Tras son las mejores menores Verdad de mí Ven allá, vacunda muerte ganarás Y tranquila tus caracas Con el mundo alrededor tocando del mar En el aire con los bendito buyers Ganarás, vacuna muerte ganarás Canalla, no pongo si quieres alcanzar, si sucesa el aire, no va a terminar, mejor me la vas a salir. Canalla, no te soporto, no quiero verte, no me soporto, no te aguanto, pepe mulleto, no quiero verte, no me soporto, porque te gusta, no me es sincero. Canalla, no te soporto, canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, canalla, no eres sincero. Canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, pepe mulleto, no quiero verte, no me soporto, porque te gusta, no me es sincero. Canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, canalla, no eres sincero. Canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, canalla, no te aguanto, canalla. Canalla, ¿sabamos la gente que va a ser que hay aquí? ¿sabamos especiales para la gente que va a ser que hay aquí? ¿sabamos vos también? ¡Oh, ya!